hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio, el segundo episodio For Long Sale, un juego preciosísimo ya lo he dicho antes se voy a hacerlo con el teclado súper fácil en el sentido que solo tengo el teclado vamos a ver dónde estaba mi personaje está durmiendo o qué dónde está así estaba en la cama qué gracioso vale vamos a ver qué punto estoy porque no sé y esta silla la puedo usar de yo no sé pero vamos a continuar no sé si puedo ir con las velas no sé dónde se había quedado tampoco vamos arriba arriba velas sí se escucha el viento así que me imagino que se puede avanzar tranquilamente creo que habíamos llegado a un sitio donde me había parado contra una pared o algo así se quedó que bello el barco de atrás vale que está entonces vamos a parar si vamos el golpe vale vamos a ver entonces habíamos cogido esto pero bueno vale de nada porque una vez que tú inicias y él se guarda hasta el punto donde me ha quedado eeeh vamos a subir esto aquí no me gusta no me gusta eso ahí porque está como atravesado voy a dejar esto aquí tengo bastante combustible eso es bueno ya quedamos con vela pero seguramente en algún momento nos hará falta vale venga vamos a ver entonces hemos cruzado por aquí hay que bajar un puente que chulo me gusta muchísimo mientras no se parte este puente aquí este punto mira 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 esto aquí tiene pinta que se va a partir algo me dice que se va a partir y tengo que resolver otro en enigma enigma ver que hay que adentro un botón que hace que ah pero hay que que hay que hacer a ver una cosa yo puedo subir si entonces este combustible tendría que ponerlo en algún sitio aquí a ver aquí eeeh si se levanta donde vas donde vas hace un puente elevadizo no puedo subir si hace un puente elevadizo aquí hay que hacer algo más o solo pasar y ya una campanita una campanita pero si llego aquí hay que hacer algo más donde para no sé no sé quizás luego tengo que bajar el puente elevadizo no tengo idea yo creo que sí después tiene que bajar es un lío es un lío pero bueno está muy chulo es verdad que no me gusta el juego de rompecabezas pero este es un juego hermoso y eso el botón me hará bajar me hará bajar a ver ah no eeeh uuuh y ahora ya como abajo me tiro o qué para allá no puedo pero para acá sí aquí voy uuuh a ver aquí tiene como un vestido o algo vale bueno tengo una campanita que no sé para qué servirá realmente pero vamos a ver si puedo irme con las velas para no gastar combustible de todo lo que puedo evitar gastar combustible si puedo ahorrar ahorro jajaja hey hey que está golpeando está golpeando bueno voy a tener que poner un poquito de gasolina aquí sí que la elevamos me imagino que hasta aquí mira que se detendrá ¿no? a ver no quise detener no quise detener ¿puedo derribar esto? yo creo que sí bien y se abre la puerta ok vamos arriba que vamos a subir velas y nos vamos señores que juego más hermoso bueno ya lo he dicho mil veces perdón 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 pero es que me gusta mucho bueno y vamos rumbo a lo desconocido qué guapo ahí va parado no hay viento no hay viento no hay viento porque no se ve la banderita de delante bueno lo voy a dejar abierto yo lo voy a dejar abierto y voy a intentar ver si esta silla la puedo poner yo aquí de combustible bueno no fue mucho combustible la campana que tengo dos tengo dos ¿no? sí aquí a ver la campana se echa bastante gasolina vamos bien 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 uy cuidado ahí vamos 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 viento no hay todavía viento no hay todavía vamos a verlo de lejos qué guapo hay que frear hay que frear hay que frear detente solo por una de gasolina tengo que frenarme es increíble un combustible aquí qué guapetones los gráficos de verdad cuántas veces lo vas a decir ahora y ya es que me gusta me gusta mucho vamos no hay viento todavía lo veo en la banderita que está delante roja no hay nada de viento no hay nada de viento pero vamos adelante vamos a intentar llegar a llegar a llegar lejos muy lejos qué guapo lo mal es que me va a quemar todo el combustible uy qué es eso a ver otra especie de mina es que parecen como minas no sé lo que es y no quiero gastarla bueno eso se lo necesitaré para algo hay otro gancho por ahí para acoplar esto si he visto otro gancho vamos aquí uy uy ok ahora vamos a coger una cajita de estas ok vamos a dejarlo aquí y para arriba venga ok vamos hasta aquí nos vamos creo que se puede avanzar ¿no? bueno el cielo de gris claro está empezando hacia la derecha hacia un poquito de gris oscuro me preocupa un poco pero bueno vamos bien vamos bien el viento está en contra espera 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 el viento está en contra y eso nos va a frenar vamos a subir un momento para quitar las velas esto de las velas a mí me está poniendo mal porque y hay que frenar hay que frenar frenar ya a ver aquí hay una pelota digo yo que es una pelota uy como se oscureció todo tan rápido pero tiene pinta de que va a llover o va a anochecer es que es lo que no se pero hay mucho viento ese viento sería bueno para irnos pero tiene pinta de que no de que no me lo van a poner tan fácil siento mucho ese grito me gusta mucho el juego y estoy con el volumen a tope vamos a pasar voy a dejar esto aquí vale vamos a ver hasta donde llegamos con la gasolina que tengo vamos vamos bueno es bajada no pasa nada está bien porque ganamos un poquito de velocidad subo y baja la velocidad uy está lloviendo fuerte así que es granizo a ver a ver a ver quitar esto de aquí a ver esa pelota que me da uuuh viento fuerte ah vamos espero que no se dañe la va a ser bien una ballena vamos ahí vamos poco a poco pero avanzando que juego más bello segundo capítulo buenísimo dale like si te gusta coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás recuerda que este juego se lo vi a gamers en tiempo y en el video anterior tienes el link para ir a su canal y suscribirte hey lo tengo lo tengo vamos a tope aquí por eso cargamos a tope y nos vamos 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 órale marito vamos venga arriba 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 ¿por qué no se mantiene? vamos acelera como si cambias de velocidad con esto a ver si vemos algo por ahí uuuh rayos, centellas truenos hayan pronosticado rayos, centellas truenos mira como se siente la luz que bonito rayos, centellas, truenos y meteoritos jajaja venga que nos vamos acelera desgraciado hey, hey alto uuuh que viento de viento de viento de viento a ver eso lo pondremos aquí este me da un tereo guardando este barril voy a guardar el barril y voy a utilizar cajitas ¿qué os parece? voy a utilizar cajitas ahora lloviendo no hay nada de viento por lo tanto gasolina a tope tomamos siempre se me vio cuando se deja alejar venga venga que avanzamos que bello mira por lo visto no hay otros humanos no hay otros seres vivos esto es cosa acocalíptico la gente ahora muerto o algo arrasado por los zombies o cosas de esas arriba recuérdame que tengo una lampanilla venga venga hombre de verdad hey, hey, hey se me olvida no que es esto que es esto ahora si alarma alarma ah es arriba vamos vamos arriba hay fuego hay fuego hay fuego oh no me ha dañado la vela espero que no espero que no espero que no ¿qué fue eso? oh cayó un meteorito o un rayo ruego no se va teniendo el viento en contra pero bueno vamos a todo vapor vamos pues la gasolina no estoy gastando eh ha pasado y adelante hay más qué bueno no pondré más espera a ver hasta dónde llega que se pare solo o no se para sí que se para sí venga arriba vamos a poner esta voy a poner esta hey, hey, hey creo que esto ya tengo un problema cortocircuito o algo porque está sonando electricidad venga ponemos ahí tope de gasolina que guapo el juego de verdad es que me gusta estoy enamorado estoy más enamorado del juego lo que no me gusta es el sonido ese de no tiene buena pinta no como lo puedo reparar eh aquí y arriba está haciendo cortocircuito algo en este y en el de la vela lo veis bueno vamos 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 la oscuridad de la noche yo de verdad que te digo si te gusta el juego cómpratelo vale la pena hey ya ya lo siento lo siento lo siento vamos todo va por todo va por todo va por ahí hay otra cajita otra cajita vamos a ver si se para no creo ponemos freno de mano venga guapitón sube conmigo que ha sonado el piano es que la banda sonora es una pasada de verdad ojalá que me la den y si no creo que la venden en me queda una si no creo que la venden en en como se llama steam que belleza de verdad tan sencillo ah no tengo freno de mano voy así vamos que es esto y de noche que no veo nada creo que me voy a estrellar se ha estrellado y ahora que hacemos aquí delante no hay nada que pasar por donde pasar no? será por arriba? aquí va uy lo veo difícil y yo venga vamos aquí arriba hay por donde pasar? espera espera me buscar la lámpara porque ni yo veo ni vosotros veis ahí está venga nos vamos con la lamparilla a investigar con la lamparilla a investigar salta que juego más bello no veo bien no veo bien no veo bien hey no la dejes no me puede soltar voy por aquí ah por aquí espera 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 bien no aquí 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 yo no jugué al mario yo no jugué mucho al mario lo siento jugué mario pero no tanto mi pima rebeca jugó muchísimo al mario bros aquí hay una gasolina hey mira 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 aquí hay la gasolina para ponerle a esto es que está todo y ahora que la gente que lo desarrolló se la ingenieron muy bien una pasada de juego señores vamos a activamos se abre la puerta vamos a investigar aquí que hay bueno mientras va corriendo mi nave esto parece que va está bajando y esto no funciona no funciona no funciona muero eh que ha pasado que ha pasado yo creo que le di algo eh bueno no no yo creo que era eso bajo hasta aquí para que yo pudiera pasar una hélice gigante bellísima aquí bajo a ver vamos a traer esto que yo creo que esto es para darle más gasolina no vamos a ver a ver eh estirate como se paró como se paró como se paró esto como lo puedo desbloquear ya dije que no se me da muy bien los no se me dan bien que quieres que te diga ay 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 que bueno venga repárate ya perfecto eh pues la gasolina creo que era para el de abajo vamos ahora a cogernos la ay la lamparita que bueno ese es mi barco ese es mi mira le puso algo se va mi barco se va detenerle como abajo ya está allí por aquí espérame vale oh que bueno de verdad está súper bonito es muy bonito el juego lo he dicho mil veces lo sé pero me gusta venga vámonos no hay ni nada si pudiese reparar estas fallas así puedo mira acabo de ver que es lo mismo que estaba allá con el que yo reparé esto mira 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 esto lo vamos a poner aquí lo pone aquí de combustible veis y aquí está el de reparar mira ah que bueno ahora vamos el de arriba perfecto y lo soltamos cuando esté listo bien bien que nos vamos no hay nada de viento pero nos vamos vale ya descubrí como se puede reparar bueno cuando empieza amanecer el juego está precioso está grabando la próxima grabación paramos el gameplay vale así que dale like y aprovecha ahora dale like y cuando puedas cuando termines de ver este vídeo entró al canal de Gamer Sin Tiempo que tenéis el link en el vídeo anterior para que te suscribas es verdad que es súper simpático y tiene buenos vídeos vamos bueno y si eres argentino él tiene una tienda de cómics ya le gustaría verla por cierto vamos 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 avanza 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 uff vamos a ver este bien pero no necesitar esa campana para algo que nos vamos y nos vamos uff sigue siendo de noche venga no me queda mucha gasolina cajitas delante vale ya grabado señores aquí lo paro espero que te haya gustado como dije dale like coméntalo compártelo sed buenos chicos besitos cuídate suscríbete chao